bueno jose y este como eso como eso hoy quiero que lo explique que eso que no vino a dormir dije diana una explicación por favor sí porque miren nosotros no es que lo jurja pero nosotros sentimos aprecio por usted diana lo que yo lo que me preocupé porque imagínense no sabe qué es donde la anda que quieran para regresar no es que a mí me interese que digamos así que lo que ande la tienda no quiere saber pero de borrallado de borrallado la grabadora que viene en automático ajá en un lado donde toca a dios de fuerza allá pues en un vehículo es ofensa para mí o sea si yo estuviera allá pues yo me entiendo ofendido por lo que me estás diciendo pero no igual aquí agarramos el vacío brother jajaja ahí es medicano siga jose tiene que aclarar esto mi amor mire yo le voy a la explicación mi amor mire yo le voy a la explicación lo que dijo benjamín yo busqué un amigo yo busqué un amigo pero ya intenté llamarle a los de los mercánicos que me recuerdan a poner muestras son populares como le llaman mecha o ajá mecha se le pone botín no como se llama el otro zapata ajá y entonces me dijo que llamó noche y estaba muy lejos cuando me dijo el amigo llegaste mi hijo y este y mañana te fue jose pero lo que pasó fue que el teléfono estaba descargado el teléfono a mi y cuando yo le llamé el teléfono a mi amigo a mi amigo a mi amigo si porque yo estaba analizando yo no sé si usted lo analizó también si el amigo le cayó la llamada de usted a mi amigo a mi amigo a mi amigo a mi amigo jajaja no me contestaron pero andaba el teléfono con carga jose explique eso no si me contestaron y me dijeron que no podían ir porque estaba muy noche y muy lejos cuando le hablé a ellos tenía el 5% de carga en el teléfono si le habla a la esposa si no puede pasar eso si una llamada directa mira mi amor dios por cierto no puedo llegar ajá entonces así le hubiera dicho así eran las cosas si pero imagínese diana tal vez pensando que algo le había pasado mas grave las chacuras de mi compañero ajá josecito aquí está tu papi puedes hacer lo que quieras con él jajaja no pero si es que llora si lo siento pero pero hay explicación para eso esa cosa no me pasó a mi no le puede pasar a cualquiera de ustedes ya voy a dejar que usted no me pues bien pero acuérdese que el contratiempo lo puede hacer en cualquiera de ellos vaya pero porque no pone a mi la locura ay que no se que se va a jugar pero lo que estamos viendo es que la información eso nos está dando no no concuerda no concuerda y eso si quiera ajá es el problema pero yo lo veo más interesado a usted que a mi esposa preguntando por eso por eso yo no opino por eso yo no opino porque le preocupamos más nosotros ajá entonces mejor me quedo con la tapadera pero como ustedes bien saben que diana es callada pero cuando viene a tirar un solo le va a pegar a jose un solo le va a dar y si jajaja jajaja jajajaja jajaja la marielita yo la veo algo de consolada y todo triste hablando de vientos aquí se asoma el amigazo rene buenos días que tal como estado todos los amigos que están sintonizándonos ya a esta hora y en este día puede decirle de que estamos muy contentos de estar ahí en sus pantallas y gracias por permitirme entrar hasta la privacidad de sus lugares saluditos para los amigos pues que me escriben avistas especiales apareció el servicio entonces rené como todo caballero quiere que le voy a dar la mano a mariela por favor como todo un caballero renos y como que no estaba la maría la guía ahí fue que andaba en méxico no le va a dar la mano mucho gusto rené hermanito ay donde está el perdido ah ahí está oiga dián es que él se ha ido de mi casa pero no está pero no está viviendo aquí tampoco rené entonces donde está si yo soy hermano él y todo pero al menos ella sabía por donde andaba yo yo intentaba a ver donde está no sabe donde está siguiendo ahorita ya dije que es donde un amigo ya dije que es donde un amigo me estaba quedando ya dije y además y jose entonces a donde se está quedando eso es lo que nosotros tenemos rené a donde me allí me tiró las patas no es donde me estoy quedando no es donde me estoy quedando a donde me tiré esa no es esa a donde me tiré esa no es esa a donde a donde a donde es que quiero que se llama Brian pues vos pues si pero esto es mero un mero funcionario a donde a donde entonces fíjame donde él vive por kilo por kilo pero allí allí de aquí al río hay un taller de aquí al río hay otro ajá un resto de talleres a donde a donde a donde fíjame donde yo venía y estaba diciendo que a mi 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 ¡Sí! oye 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 ella me dijo pero le tembló unas pocas veces unas pocas veces ah pues si y estaba descargado el teléfono y le tembló unas pocas veces nada más y que raro quizás los teléfonos acumulan un poquito de carga con 5 descargas al teléfono le caen las llamadas pero lo más que puede hacer es una llamada de un minuto ya están sacando ya están sacando teléfonos solares miren a mi pone carajo a tu hermano o lo todo que anda en territorio oye vos ¿no detectabas un poquito de hostilidad vos ahorita? como es eso que aquel día el cielo estaba corriendo y ahora de tu lado si gracias René por consultarte también ya fue ya todo quedo en paz ya entonces Mariela eso es lo importante yo le he hecho la mano no no él es mi amigo pero le pregunto aquí con quien durmió porque él se quedó en otra casa no sabíamos de plata no lo más raro es lo más raro es que iba supuestamente a un andado llevaba dos cascos y este es el sentinela oiga dos cascos llevaban y daba mucho daba mucho de que pensar y ella va como quien no le presta un casco a uno ah eso ya lo he hecho el camarógrafo por eso quien no le presta un casco a uno y él no no es que yo sea así pero me vas a dejar el casco no ahí está ahí está ya la Mariela ella no había querido no no a mí no me vamos a echarle fuego a la leña aquí a la leña y además eso eso porque a mí no me hubiera importado porque que la moto vieja estuviera arruinada pues porque lo vamos a acabar nosotros y nada pero vos no pudiste ocupar esos cinco de carga no pudiste ocupar esos cinco esos cinco de carga para hablarle a tu esposa para que ella se quedara tranquila y va a pasar todo un día una noche y el siguiente día sin saber vos me estabas para que ella se quedara tranquila porre me estás allá me estás hablando y vos me estás acá y además cállate me estás hablando de avisar de responsabilidad y vos y avisar a tu esposa donde está ella sufre por vos que mierda y si no sabía está en sus brazos están casados y le avisaron de que te estás quedando mirar las orojeras no volviera pero al menos yo he salido de la casa porque hemos estado un poquito improblemados al menos ajá 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 síguenos no 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 que no han visto sobre lo que saben, por lo que no hay necesidad de verlo, porque la aplicación que está dando no es un error. La actitud, ya explique, ya explique, que el teléfono, el teléfono, callachen que vos con un clavo la necesitan. Y allí está el taller, tantito cruza para ahí. Dos pinchazos. Hay un pinchazo a este lado. Dos llantas al mismo tiempo. Y en la vía ni clavos hay. A menos que aquí la haya llevado pinchado hasta allá. No, hay otra cosa también. Y además, ¿quién no otro chero le va a decir? Mire, compadre, háganme el favor, déjame una llamadita, yo no le voy a pagar. Yo no le voy a pagar, déjame una llamadita, pero fíjate que mi esposa está dirigida. Yo le voy a avisar, solo un ratito, preste la palabra, chepito. Déjame. ¿En qué momento, Jeremia, yo dije que la moto me pichó con un clavo? ¿Para qué usted me picha este hablando? Ah, pues no te haga alguna aguja. Espíntame. ¿Te voy yo recupando? ¿Te voy yo con qué se le pichó? Mire cómo es mi hermano. ¿Y con qué se le pichó ahora? Tiene que trabajarle a su hermano, Benjamín. No, pues ganar a Nervo, tengo que siempre seguirlo corregiendo. Siempre como lo hacíamos, ¿verdad no? Mire que el jornalismo sería, tiene que entenderme, tiene que entenderles a ellos. La verdad, está chanija la cuestión aquí, porque veo una situación diferente entre él con su esposa y su esposa con José. Entonces, debido al asunto de la forma de transportarse, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas es que sucede a su carro, o su camioneta, o su moto. ¿Cuál cosa? Incluso cualquier cosa le va a pasar. Usted anda a caballo, nada más, por allá se le cayó una herradura, ¿no? Y ya le va patojeando y usted busca un camioneta. Llega tarde o cualquier cosa le pasa. ¿Una media hora, una hora tarde llega? Sí, es que en un sufrequil. Que hundí ya, pero yo, o de la choteca, en ningún momento, dije yo que la moto me hubiera pisado con clavos o con espinas. ¡Una noche! El cambio a... ¡Una noche! ¡Ah, es como la de clavos de herradura! Del kilo para acá, mía. Del kilo para acá, el puño de busco saliendo del tonelato y agarrando para acá. Más para casito está, este, creo, un... Semejante busco que hayas que dejara la moto a media calle. No, como aparecen unas luces que hay donde usted... Bueno, mi amor, este... Le vamos a dar la opinión. ¿Qué es el pincho entonces? Que me disculpe, pero yo creo que la mejor palabra... Si no es con clavos, ¿qué es este pincho, pues? Mucho pesante. ¿Qué sabe? Si quieren ver el video, porque yo ya dije a dónde él me pincho. ¿Con qué? El exceso de pesor. La última palabra tiene la Diana aquí, mucha. ¡Ah! ¡Ah! Él explotó entonces, llevaba exceso de pesor. Entonces, ¿qué es que no iba solo él? ¡No, este no pesa! ¡No, este no pesa! ¡Este no pesa! ¡Este no pesa! ¡Ah! 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 ¡Pues está bien que ella se crea, va! ¡Todo paz y amor, Diana! ¡Sí! ¡Sí! ¡Paz y amor, todo! ¿Y yo por qué le puedo hacer más a ustedes? Si ustedes no saben, no andaban con él o solamente que no hubieran andado con él. No, es que nosotros la pequeñita dudita que tenemos es que no concuerdan cada vez las cosas que él hizo, pues. ¡Casi no! Pero tantito, no se cuesta. Pero yo necesito a Diana por creerse, ella rapidito. Pero porque ella no es buena mujer, tú no es buena mujer. Sí. Ella es buena mujer. Sí. Ella es buena mujer. Ella es buena mujer. Ella tiene un guante. Sí. Y ella le dice, ay, chepito, le dije nada más. Nada más así. ¿Cómo que vayaste, chepito, en esa foto? Y ya. Yo he botado, le dije. He botado, le dije. Que se exploten con el pezor de patas. Oigan, Mariela. Oigan, Mariela. Oigan, Mariela. Yo también no perdono, mi amor. Nada le ha pasado a él. Uy, ¿qué es eso? No me miente a mí. No. No. Me voy a ponchar una llanta. No, a él nunca le ha ponchado una llanta. Sí. No, sí. Con clavo. Con clavo. Mira, Mariela, aquí estoy en tal parte. Ajá, viste, estoy en tal parte, se me pichó la moto. Sí, así como ya. Así es, amigos suscriptores. Ya casi. Y ya, y además. Cállese a mí. No me señales, papá. Hoy no teníamos que ir a trabajar. Y allá. Bien, llegan a preguntar. ¿Por qué no están trabajando? Ya están peleando, chepón. Estamos en el mes del amor y la paz. Sí, la paz. Pase que a trabajar va muy bien. Se ve yo y tu hermano mayor no me va a dar órdenes. Y así es, amigos suscriptores. Que las cosas se estaban arreglando. Pero hoy las veo ya un poco mal. ¿Quién es Aragón entonces? Si él no quiere ir a trabajar. ¿Solo el pobre? 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 No. 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 Tampoco. Si quieres saber qué pasa, no se pierda el próximo. Y acompáñalo en el Go Play. Y nos vemos en el próximo.